Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si yo te he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si yo te he perdido, no importa, no importa Dile a tu nuevo amor Que no existe la palabra odio Tengan siempre en cuenta que todo lo que aquí se hace Aquí mismito se paga Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer Si hoy me ha tocado perder, si hoy me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer Gracias, Lucía A todos nuestros hermanos y amigos Que se vienen desde un lugar lejano Para estar con Amanda Un beso para todos Un saludo especial Para Vicente Roqueluque La artesanía de Borrados Todos los lindos chalecos que usan Hoy mi grupo lo hizo Vicente Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de herida Y no hay remedio de curarlo Mira que todo lo que brilla no es oro Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón lleno de herida Y no hay remedio de curarlo Música ¡Chau!